Me da mucho gusto estar en esta ficha tan especial para la Universidad de Tijuana, para el querido CUT. Y bueno, déjenme, antes de entrar en materia, darles tres mensajes desde tres roles diferentes que vengo representando el día de hoy. Primero, como tesoro de la Federación de Instrucciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, la FIMPES. Pues reafirmar lo que tanto Jenny como Nelly han dicho sobre el compromiso que tienen con la calidad educativa. Para quienes no sepan mucho, la FIMPES es una acreditadora de calidad en educación superior en México, ¿verdad? En México hay poco más de mil instituciones particulares y solo 110 están acreditadas en esta y el CUT es una de ellas. Entonces, ahí me tocó desde que el profe Barrasa empezó con las gestiones para esta acreditación y demás. Y bueno, pues evidentemente esto demuestra este compromiso que tiene su institución justamente con esta calidad. Luego, pues como rector del Instituto de Especialización para Ejecutivos, me ha tocado ser compañero de Jenny. Y bueno, pues también conozco de sus capacidades y de su compromiso que tiene con la educación. Así que, bueno, esto están en inmejorables manos, ¿verdad? Y bueno, desde la perspectiva personal, así como Salvador, que así me llamo, déjenme decirles que yo tuve la oportunidad de conocer al profe Barrasa hace muchos años, por ahí más o menos como en el ochenta y tantos, cuando estaba en todo el proceso, estaba esto en construcción. Me tocó venir cuando estaban construyendo este edificio. Entonces, a través de algunos familiares que tenía yo aquí en Tijuana, eran amigos. Así que, bueno, pues yo extiendo desde estas tres perspectivas mi felicitación a la universidad, a ustedes como miembros de la comunidad académica, a su rectora, a toda la cinta de gobierno, ¿verdad? Pues enhorabuena por este logro, porque hace 30 años hablan de un compromiso sostenido con la calidad y con la transformación. Fíjense, esa palabra es interesante, que es algo de lo que vamos a platicar ahora. Transformar. Transformar quiere decir adquirir una nueva forma, ¿cierto? Está claro que ustedes si hubieran querido adquirir una nueva forma física, no hubieran venido aquí. Hubieran ido al motriólogo, ¿no? O al gimnasio. Pero quieren adquirir una nueva forma interior, que eso es de lo que estamos hablando. Y bueno, pues parte de eso es lo que hacemos en la educación. Es decir, transformar a la persona. ¿Y en qué la transformamos? Pues en la mejor versión de cada uno. En la mejor versión de lo que cada uno de ustedes pueda llegar a ser. Eso es exactamente lo que queremos. Claro, pues ayudando con ustedes, ¿verdad? Se trata que ustedes también quieran, de alguna manera. Y esto es lo que pretendemos lograr a través de la educación. Y bueno, para mí es un gran gusto compartir en estos 30 años, que es un logro bastante memorable, pues una charla que platicando con Jenny hablábamos sobre dos de los aspectos que son muy importantes en esta transformación de la que hablamos, que tiene que ver con nuestras capacidades de liderazgo. Y si alguien de ustedes pregunta, como algún expresidente que tuvimos, ¿y yo por qué? Pues porque tienen el privilegio de la educación. Saben ustedes que hay un pequeño porcentaje de personas que determinan educación superior en nuestro país. Tristemente así es. No es algo que nos enorgullezca, pero así es. Entonces, quienes lo logramos, tenemos algún compromiso, porque todos estos privilegios únicamente se justifican cuando se reconvierten en servicio hacia los demás. Es decir, bueno, ¿y qué voy a hacer yo por los demás? Esa es una de las cuestiones de romper con esta visión egoísta que a veces tenemos de, pues primero yo. Hay un refrán muy mexicano que dice, primero mis dientes y luego mis parientes. ¿Verdad? Es una visión egoísta. Primero como yo y luego los demás que se hagan bolas. Esto es exactamente lo que nosotros pretenderíamos cambiar el chip. Entonces, fíjense que antes de hablar de estos dos temas que van a ser el liderazgo, y luego la parte ética, que yo sé que esta palabra no les gusta mucho porque les parece como enfadosona, ¿no? Ay, caramba, eso de ética como que no me alcanza a mí a... Bueno, vamos a ver que no es ni tan enfadosa ni tan fea. Van a ver que el tema tiene sus matices interesantes. Pero pareciera que nos va a salir un poco del tema, pero no. Van a ver que al final vamos a tratar de amarrar estos hilitos sueltos. Déjenme iniciar platicando desde un personaje que seguramente en alguna de sus clases habrán visto, ¿verdad? Un italiano, concretamente de la zona de la Toscana, que se llamó Dante Alijay. Vean que Alijay escribió una obra que se llamó La Comedia, ¿verdad? De hecho, él le puso La Comedia nada más. La palabra divina él no se la puso. Fíjense qué chistoso. Él le puso La Comedia porque en ese entonces solo había dos tipos de literatura. La tragedia y La Comedia. La tragedia pues terminaba en tragedia, o sea, muerte, sangre, desolación. Y La Comedia no es que nos diera risa, como ahora tenemos esa, como la idea de que lo cómico es de risa, no. La Comedia simple y sencillamente tenía un final feliz. O sea, entonces él hace una obra que le llama La Comedia, pero cuando muere, Boccaccio y Petrarca, que son sus biógrafos, al leer la obra dicen, ¡no manches! O sea, esto no lo pudo haber escrito un simple hombre, si no es por inspiración divina. O sea, esto lo escribió Dios a través de una persona. Y ellos son los que le van a poner la palabra divina. Y así nos va a llegar a nosotros como La Divina Comedia, pero él solo le llamó La Comedia. Bueno, ¿y por qué pensaban ellos que era una obra que estaba tocada por Dios? Por varias razones, ¿no? Primero, porque fíjense que hace un uso magistral del idioma. Ustedes seguramente se lo preguntan porque están en una zona fronteriza donde hay inglés y hay español y hay muchos más idiomas, ¿no? Aquí en la Revolución y verdad. Bueno, y no sé si ustedes se hayan preguntado por qué hablamos nosotros este idioma, ¿cierto? Entonces se van nuestros compatriotas a Estados Unidos y luego regresan y ya hablan un español medio raro, ¿no? Y entonces nos dicen, ¡ah, vine para atrás y me partí acá! Y les hacen unas revolturas un poquito interesantes. Bueno, oye, pero ¿por qué no hablamos vasco o por qué no hablamos catalán? Si todos esos se hablaban en la península hispánica. ¡Ah, por una obra literaria hablamos este! ¿Cuál fue esa obra? El Quijote de la Mancha. Porque la obra más famosa de la península se escribió en castellano y este fue el idioma que se universalizó. Lo mismo pasó porque en Inglaterra hablan inglés de los anglos y no los otros dialectos. Porque Shakespeare escribió esa letra. ¿Por qué el italiano es el toscano y no los otros que se hablan en Italia? Para que vean lo profundo que puede tener una obra o el impacto de una obra. Bueno, pero además de esto, del Banco Magistral está escrito con rimas. Y no solo eso, sino que está escrito en triadas porque hace un honor al número 3. O sea, además de ser una obra de literatura perfecta, es una obra matemática. Entonces, está en triadas, ¿cierto? Perfectas. Por eso cuando murió, estaban buscando y dijeron, le falta, le falta esto. Porque sumando no da exactamente. Y entonces, efectivamente, encontraron algunos trabajos que estaban perdidos y completaron esa lima ecología. Bueno, y entonces tomando a Dante, pues hace una oda al número 3, que para esos que estudian la numerología y todo, es el número perfecto. ¿Cierto? El triángulo, la trinidad, o sea, todo esto, ¿no? El grado 33 en la masonería. O sea, el número 3 siempre tiene ciertas fuerzas, ¿no? Bueno, entonces Dante hace esto. Entonces, tiene tres partes esta oda. El infierno, el purgatorio, el paraíso, ¿verdad? Cada parte tiene 33 cantos, que además están escritos en triadas. Y luego tiene tres guías, ¿verdad? Virgilio, que lo lleva en el infierno. Y luego Beatriz. Beatriz, tu tocada ya Beatriz, que además es el amor platónico de Dante. Fíjense, solo la vio 15 minutos en toda su vida. Y con eso le bastó para vivir enamorado de ella. Yo creo que la Beatriz se murió sin saber que había sido famosa. O sea, sin saber que Dante la había inmortalizado en su poema, ¿cierto? Y luego San Bernardo, que lo va a llevar por el paraíso. Entonces, bueno, tomando este pequeño preámbulo, que parece que se sale del tema, pero no, van a ver al final que no. Yo quisiera, en esta charla, bueno, aquí nada más les puse un ejemplo de cómo está organizado la Divina Comedia. Pero quisiera hacer esta charla en triadas, un poquito haciéndole homenaje a este Dante. Entonces, fíjense. Iniciaría por comentarles tres consideraciones que tiene cualquier persona que se precie de ser líder. Porque ahora, pues todos nos sentimos un poquito líderes, pero la pregunta es si realmente lo somos o no lo somos, ¿verdad? Bueno, yo les diría, si nosotros tomamos 20 libros de liderazgo y tratamos de dirimir qué es eso, nos vamos a encontrar con definiciones muy diferentes y a veces opuestas entre sí, que se contradicen. Si tomamos mucho tiempo de polemizar en esto, diríamos entonces que partiríamos de algunas cuestiones en las que todos estamos de acuerdo. La primera es que todos los líderes tienen seguidores. Eso es obvio, ¿verdad? El líder tiene seguidores. O sea que si tú vas por la vida cantando esa canción de follow the leader y volcas para atrás y no viene nadie, hay una mala noticia, no eres líder, no importa que tú te creas, no eres, no te están siguiendo, ¿no? Pero esa no es la única condición. La segunda es que influyas en ello, o sea, que influyas en esas personas que te... Puede ser que influyas para bien o puede ser que influyas para mal. Hay líderes positivos y hay líderes negativos, evidentemente, ¿verdad? Pero bueno, condición que haya influencia, además de esta palabra. Y la tercera es que se ejerce desde el temperamento. Y esta es una pregunta que nos hemos hecho a lo largo del tiempo. ¿Qué líder nace o se hace? En la Ciudad de México hay una universidad de liderazgo, fíjense. Nunca he pasado a esa universidad, pero siempre he tenido tentación de ver su plan de estudio, ¿no? ¿Qué te enseñarán? O sea, ya que gradúas de ahí siendo un superlíder, ¿o qué pasa, no? Bueno, ¿y a qué me refiero con esto? Fíjense. Nos dijo desde Hipócrates, en la vieja, en la antigua Grecia, hasta la actualidad, que nosotros tenemos temperamentos de nacimiento. Hay temperamentos que son activos y hay temperamentos que son pasivos, ¿no? Temperamentos activos, nos dice Conrado Hop, como el colérico o el sanguíneo. Estas personas a las que las alegrías o las penas les hacen mucho. O sea, te queda eso muy profundo en tu corazón. Entonces, estas personas están hechas para largo tiempo, ¿eh? O sea, no son esos que el proyecto se les olvidó y que no, no, o sea, se comprometen. Entonces, estos tendrían una tendencia mucho más fácil para ejercer un liderazgo directo. Pero luego hay personajes pasivos, temperamentos pasivos. Y entonces, estos son los que a veces decimos que no les corre mucha sangre por las venas, ¿no? Que, oye, esto, ah, bueno, se resolverá. Oye, entonces, estos están, tienen vetado ser líderes. No, no necesariamente, porque hay líderes que no se dan cara a cara. Es decir, por ejemplo, nosotros leemos a Dante Alighieri. Él sigue ejerciendo liderazgo en nosotros, pero no lo conocimos personalmente. O sea, esos líderes saben escribir, saben influir de alguna otra manera que no es directa, que no es en una cuestión cara a cara. Entonces, bueno, conclusión, todos podemos ejercer algún tipo de liderazgo. Entonces, habrá que tener aquella máxima socrática, la de Sócrates, que decía, no se te ipsum, conócete a ti mismo. ¿Cuáles son tus ventajas y cuáles son tus desventajas? Porque nosotros somos muy buenos para ver para qué somos buenos. Está bien. Pero también es un deber ético conocer sus limitaciones. Fíjense, bueno, pues, les va a pasar, seguramente, algunos de ustedes, cuando, si ya están o van a estar en el ámbito laboral, cuando entrevistas personas para ocupar puestos, entonces tú les dices, a ver, ¿cuáles serían tus cinco virtudes más importantes? No, pues, es que yo soy puntual, sé trabajar en equipo, soy comprometido. Te dicen como 24, cara, como más cinco. A ver, Rodina, ¿cuáles son tus cinco limitaciones? Este, soy un grillo, ¿eh? Caray, ¿no tienes ninguna limitación? Bueno, sí, sí, y te dicen virtudes disfrazadas de, mi principal defecto es que soy muy perfeccionista. Ay, chis, achis, los mariachis. No, les digo esto para que vean la incapacidad de ver nuestras deficiencias, que también tenemos. Entonces, los que sí saben verlas están un punto por encima de los que no. Por eso les decía, hay que, ese no se te ipsum es ver lo positivo, pero también ver lo negativo, ¿no? Yo para esto no soy bueno, no se me da. Y entonces, aquí viene el gran secreto. Todos tenemos un talento dado. Todos tenemos, no el mismo talento. Por eso hay que saber para qué sí. Tenemos limitaciones. Y esto implica, ante la pregunta, ¿qué vale más, el talento o el esfuerzo? Yo les diría, pues depende. Lo que me queda claro es que para lo que no somos buenos, tenemos que esforzarnos más. Y ahí es donde tienes que meter la carne al asador. A ver, a mí lo que no se me da es hablar en público. Eso nunca se me ha dado. Ah, pues concéntrate, ¿no eres talentoso para eso? Esfuérzate más. Yo siempre les he dicho en la parte académica que cuando terminan y tienen que hacer una tesis de grado, por ejemplo, los primeros que se titulan no son los más capaces, ¿eh? No son necesariamente los más capaces. Son los más esforzados. ¿Por qué? Porque saben que no son buenos. Yo sé, miren, aquí en Tregitano no leemos la mano, ¿va? Sabemos que ese tema de la investigación y la estesis no es algo que digamos, ¡Ay, qué padre, voy a hacer una tesis, ando súper emocionado! No, la verdad es que no, pero lo tenemos que hacer. Y entonces resulta que el capaz lo puede dejar y piensa, cuando yo quiera lo hago. Y tiene razón. El asunto es ¿cuándo vas a querer? Es un tema volitivo, de voluntad. Y el que sabe que no es tan bueno, uno se va esforzando y le va adelantando porque sabe que no se llega mucho. Entonces aquí el secreto es ¿en qué te esfuerzas más? En lo que somos un poco menos talentosos, pero hay que saber ver cuáles son nuestros talentos y cuáles son nuestras limitaciones para saber qué tipo entonces de liderazgo podemos ejercer, ¿cierto? Pero tiene que ser un tema de una honestidad con nosotros mismos. Miren, ustedes podrán engañar a quien sea, pero cada uno a sí mismo nos engaña. Nosotros sabemos, ¿verdad? Sabemos en qué sí o en qué no. Bueno, entonces fíjense. Entonces, si tenemos estas consideraciones iniciales, ahora bien, ¿cuáles serían los secretos? Si alguien diría, bueno, ¿y qué tendría yo que trabajar una vez que detecte estas limitaciones y estas fortalezas? ¿En qué tengo que concentrarme así como para marcar diferencia? Bueno, yo les voy a dar tres secretos que no vienen en el librito, pero que en la práctica cotidiana los van a ver, los van a ver siempre, ¿no? Primero, que el líder se adapta al cambio. No solo se adapta, lo sabe guiar, sabe leerlo y sabe decir para acá la cosa. Yo escuché a N cantidad de gente hablar de cambio, de cambio, de cambio, y cuando vino la pandemia, a los que no cambiaban. Vino la pandemia y todo el mundo estaba paralizado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues no me estás diciendo tú que el cambio, yo digo, bueno, el discurso es muy padre, ¿no? Pero en la práctica, yo hubo quien se subió rápido y dijo, ¿saben qué? Necesitamos hacer esto, necesitamos hacer esto, necesitamos hacer esto. ¿No? Bueno, ahí es donde se sabe. Quienes realmente entienden que lo único constante es el cambio. Tenemos que estar en este tema evolutivo. Ahora, ¿hacia dónde es el cambio? Esa es la pregunta, porque no lo podemos ser. Digo, yo sé que están demasiado jóvenes y a lo mejor en esa juventud, ahorita hay cosas que ustedes ven muy lejanas, pero les tengo una noticia a lo mejor no tan buena, pero van a envejecer. ¿No? Van a crecer. Y aunque no lo crean, pues nosotros fuimos estudiantes, yo estuve sentada ahí como ustedes, hasta me hacían un rolito y miren cómo quedé. Así como los Superman. Entonces, uno crece. O sea, no porque te metas abajo de la cama, no vas a envejecer. O sea, vamos, a lo que quiero llegar es que el tiempo no lo vas a detener, pues. Lo único que puedes hacer con el tiempo es trepartelo así como a un potro salvaje y orientarlo hacia un punto. Esa es la cuestión. El asunto es, ¿y hacia dónde oriento el cambio? Ah, buena pregunta. ¿Qué quieres ser? ¿Dónde te ves en 10 años? ¿Dónde te ves en 15 años? ¿Cuál es tu finalidad? Porque todo tiene una finalidad. Fíjense, todo tiene una finalidad. Todo está hecho para algo. Ustedes, por ejemplo, ahorita están sentados en alguna silla. Esa silla fue hecha para algo. ¿Para qué? Para que alguien se siente. Si la silla la hizo el fabricante más famoso de sillas de todo Tijuana, de todo Baja California, de todo México. La silla está hecha con los materiales de la más alta calidad. Tiene una forma ergonómica perfecta. Pero nadie se sienta en ella. La silla no es exitosa. ¿Por qué? Porque no cumplió su fin. La pregunta es ¿Cuál es el fin de nosotros? ¿Para qué estoy aquí? Esa es la pregunta. Bueno, esto es lo primero que tenemos que resolver. Si no, ¿a qué vas a tomar el cambio? ¿A dónde lo vas a dirigir? Entonces, fíjense, si tú crees que estás aquí para ganar mucho dinero, eres un utilitarista. ¿Verdad? Si crees que estás aquí para sufrir, pues eres un masoquista. Yo creo que todos tenemos así, gente. Todos tenemos a la típica tía que vas a visitar. Y todos dicen, ¡Ay, hombre, pues sufriendo aquí! Así con cara de angustia. Esta gente vino a sufrir. Bueno, y luego, si tú crees que viniste a ayudar a los demás, pues eres un humanista. Si crees que viniste a hacer sufrir a los demás, pues eres un político. Eres un sábico. ¿No? No, entonces, la cuestión es, ¿para qué crees que estás aquí? Y pareciera que estamos para otras cosas, pero hay una que subyace ahí. Estamos aquí para ser felices. Eso es lo que busca el ser humano. El que quiere ganar mucho dinero cree que así es feliz. El que quiere hacer sufrir a los demás ejerciendo poder cree que así es feliz. La pregunta es si lo es. Ese es otro paquete. Pero para lo que estamos es para ser feliz. Entonces, la cuestión es, ¿a dónde tengo que orientar el cambio? Hacia lo que me haga feliz. Ahora que hablamos tanto de relaciones tóxicas y de cosas, de drogas, esas cosas que son tóxicas, no te hacen ser feliz. Te hacen ser feliz en el momento. Pero no a la larga, no al mediano plazo, no a largo plazo. Es cuando alguien pregunta, oye, ¿el alcohol es un estimulante o es un depresivo? O si te vas el sábado en la noche a la Rebu, es un estimulante. Si estás el domingo que están todos crudos, es un depresivo. Depende de cómo lo quieras ver. Pero evidentemente es si estás a largo plazo, al corto plazo, al plazo inmediato. La pregunta es, ¿a dónde te quieres mover? Y eso es lo primero que el líder ve. ¿Por qué? Porque, a ver, los seguidores te siguen porque quieren ir a donde tú vas. Y si tú no sabes a dónde vas, pues nadie te va a seguir. Lo primero que tiene que tener un líder es una dirección clara. Yo voy para acá. Y entonces la gente dice, ay, pues dame Ray que yo también voy para allá. ¿Cierto? Entonces, evidentemente, ¿a dónde vas? Bueno, esa es la pregunta. ¿Se acuerdan cuando en el cuento este de Alicia en el País de las Maravillas, viene Alicia y se le aparece ese gato que se le anda apareciendo a cada rato? Esas sonrisas. Y entonces llega a un lugar donde el camino se abre en tres. Y Alicia le pregunta al gato, ¿qué camino? El gato le pregunta, ¿a dónde vas? Y ella dice, no sé, el que sea. Cuando no sabes a dónde vas, cualquier camino te lleva. Cualquier. Entonces, fíjense, la gente exitosa es la que dice más veces no. Porque por cada sí que das tienes que dar muchos nos. Por ejemplo, si tú estás estudiando administración, o derecho, o contaduría, le dijiste sí a una carrera y no a otras ciento y tantas que hay. Un sí, muchos nos. ¿Cierto? Si tú estás trabajando en tu propio despacho o en una empresa, le dijiste sí a un proyecto laboral y no a otros misiones de posibilidades. O sea, cada sí implica muchos nos. Entonces, el líder sabe lo que cambia, pero sabe lo que deja. También, ¿verdad? O sea, ese punto ciego hay que saberlo. Entonces, primer secreto, adaptarnos al cambio. Segundo, toma de decisiones. El líder toma decisiones y si se equivoca no importa, pues tiene que tomar otra decisión. Ahora, para resolver lo que eligió mal y lo otro, ¿verdad? Entonces, el tomar decisiones es prácticamente un modus vivendi de vida. Cuando todos ustedes obtengan su grado, ¿verdad? Se gradúen y estén ya inmersos en el ámbito laboral como profesionistas, pues, ¿por qué creen que nos pagan a nosotros, a los que hemos tenido el privilegio de estudiar? No nos pagan por manejar un camión, no nos pagan por sembrar un campo, que son actividades muy dignas, evidentemente, pero a los que tuvimos el privilegio de estudiar nos pagan por tomar decisiones. Por eso nos pagan. Si tú tienes tu despacho como asesor contable o administrativo, tus clientes van y te pagan un honorario porque suponen que tú estás mejor preparado que ellos para una decisión profesional. La pregunta es si lo estás. El líder entonces toma decisiones para resolver problemas porque eso es lo que se espera de un líder. Imagínate que fueras a esa misma entrevista de trabajo que hablamos hace rato y te dijeran bueno, ¿y usted qué es lo que sabe hacer? Y tú contestarás pues yo genero problemas como de ¡ay, carajo! Por lo más probable es que no te contraten ¿verdad? Porque de eso ya tenemos un montón que generan problemas. No, lo que queremos es la gente que los resuelva y entonces esos que resuelven problemas pues son muy pocos y son exactamente de estos que estamos hablando. Entonces tomas decisiones. Ahora, nosotros hacemos eso siempre, cada uno de nosotros es lo que ha decidido ser. Si alguien de ustedes no se gusta pues tome otras decisiones porque depende de nosotros. Esa persona que ves en las mañanas así, que es media dormido que se está despertando para venir a la escuela, eso que ves en el espejo que eres tú es lo que tú has decidido ser. A ver, es cambiar las decisiones evidentemente porque tenemos libertad para hacerlo. El caso es que siempre estamos en una constante decisión. Dijimos hace rato que por un sí tienes que dar muchos nos. Bueno, tú decides eso. Tú decides con qué te quedas y a qué renuncias. Pero cada elección implica renuncias. Decidiste estudiar, pues tienes que renunciar a cosas. cada cosa que decidas te implica renuncias y tienes que saber no solo lo que decides sino también a lo que estás renunciando. Hace algunos años íbamos ahí en la en este en carretera de la Ciudad de México a Acapulco y este pues se fue acabando la gasolina y no había gasolineras y en una caseta preguntamos disculpe gasolinera no bueno como hablan allá no vuelvo hasta Chilpancingo hasta Chilpancingo ¿y cuánto falta la Chilpancingo? 130 kilómetros no ya no voy a llegar ya me he prendido un poquito no aquí le venden el huachicol ese famoso ahí te venden y a algunos muy caro eso sí muy caro a 60 por su litro pero por haber unos 10 litritos nomás para llegar y ya llegas y en lo que están aquí comprando había un taller mecánico y el taller mecánico tenía un letrero y el letrero decía se hacen trabajos económicos rápidos bien hechos y abajo decía escoja dos le dije al mecánico usted es todo un filósofo es que todo quieren bueno cierto todo queremos ¿verdad? queremos sacar 10 dormir bien tener vida social no se puede todo entonces quieres que sea rápido y bien hecho no va a ser económico lo quieres rápido y económico no va a ser bien hecho tienes que renunciar a uno cualquiera que sea la vida es así y eso es lo que entiende el líder ¿qué dejo y ya? ¿qué renuncio? evidentemente al tomar decisiones te tiene que quedar claro esto ¿qué tomo? pero ¿qué estoy dejando? el tomar implica justamente renunciar a algo más entonces eso también lo ven por eso la gente sigue a esos liderazgos no solo porque tienen dirección que administran bien el cambio sino también porque toman decisiones a sabiendas de lo que toman y de lo que dejan y como resuelven problemas evitando yo siempre les digo miren si hay algo en tu vida que no te gusta y no lo puedes cambiar más vale que lo vayas queriendo más vale que te vaya gustando porque si no vas a ser una amargadita un amargadito toda la vida y no vas a ver esa gente le sacamos la vuelta entonces a ver por ejemplo es que a mí no me gusta madrugar o sea no se me da a ver en el 95% de los trabajos tienes que madrugar más vale que le vayas agarrando gusto al frillito de la madrugada al oscurito cuando sales de tu casa vele agarrando gusto porque seguramente en el transcurso de tu vida eso va a estar ahí si hay algo que no te gusta y no lo puedes cambiar vele agarrando cariño ¿cierto? ¿quiénes toman las mejores decisiones? yo les diría las mejores personas ah pues que fácil ¿no? pues que fácil sí pero ¿quiénes son las mejores personas? las que aman lo que hacen y eso se denota se denota a la gente cuando ama lo que hacen no son esos que están llenos de la hora para ver si ya me tengo que ir ¿no? fíjense si tú eres de esas personas que el viernes en la tarde van mandando esos memes de es viernes el cuerpo lo sabe el sábado andan como troncos chilladores oh sabadito papá ah pero el domingo después de medidas empiezan a angustiar ay mañana es ilumbre algo está mal en tu vida de verdad porque solo estás viviendo dos días a la semana viernes en la tarde todo el sábado y el domingo mediodía cuando amas lo que haces el lunes tiene su encanto y el martes y el miércoles entonces hay que irle agarrando sabor a esto ¿verdad? porque un amargocito o amargocita no es líder positivo nunca entonces tenemos que que se te note eso que lo que haces te está llenando te hace una persona plena ¿verdad? entonces tenemos esta parte de las decisiones y tercer secreto y este se los puse porque en la actualidad tenemos mucha carencia de eso comunicación eficaz sea por escrito o sea hablando acuérdense que el líder lo que tiene que hacer es vaciar a palabras lo que pasa por aquí y lo que pasa por acá es decir lo que piensa y lo que siente que sea capaz de explicarlo el castellano o el español que es nuestro idioma tiene casi 90 mil palabras en el diccionario de la Real Academia de la Lengua y nosotros universitarios promedio no usamos más de 5 mil o sea necesitamos ampliar un tanto nuestro vocabulario no que que un fierrito que tiene un nombre que es tiene un nombre y fíjense además de los 90 mil palabras que tiene nuestro maravilloso idioma tiene una que a mi me gusta mucho verdad que es la palabra es inefable inefable quiere decir que no se puede explicar con palabras o sea todavía te da un comodín para que te escapes inefable imagínense así como la novia que le pregunta al novio oye que es exactamente lo que sientes por mí pregunta muy femenina que meten aprietos a todos los masculinos bueno ahí les va galanes cuando les hagan esa pregunta ustedes contesten con gallardía no se asusten ustedes tranquilos nomás digan es inefable gorda dos cosas tienen garantizada primera cosa garantizada la van a impresionar porque va a pensar que culto esa palabra es blanca segunda la van a mandar al google en fría inefable que quiere decir no pues quiere decir que no se puede explicar con palabras bueno ahí ustedes tienen que correr el riesgo porque puede haber dos reacciones primera reacción que te hable derretida ay es que es tan grande verdad lo que sientes claro o puede ser que te hable chabona fiera no lo puedes explicar desgraciado entonces si quieren poner el riesgo ya saben pero de que hay palabras para todo hay entonces el líder sabe comunicarse sabe la palabra comunicar viene de comunión de poner en común sabe hacer que los otros sientan y piensen lo que él siente y piensa eso es entonces hay que leer mucho para aprender vocabularios formas gramaticales y demás porque realmente la tecnología nos ha atrofiado esto ahora hay gente que en el chat son unas fieras pero cara a cara unos monosílabos nada sustituye a diálogo humano nada o sea podrá ver la tecnología que ustedes quieran pero el hablar cara a cara nunca va a ser sustituible el otro día me tocó ir a Pachuca la edad una de las universidades y pasamos por la preparatoria de esa universidad y en la prepa estaba un receso y estaban tres o cuatro cuates platicando estuvimos ahí parados viendo una obra un edificio que estaban construyendo habrá sido cosa de unos seis o siete minutos que estuvimos ahí parados los cuates hablaron esos seis o siete minutos con solo cuatro o cinco palabras no mames güey neta buen pedo madre pedo chido güey ese fue toda la conversación en seis minutos y se entendían nada más cambiaban la orientación de la cara no hay pedo no hay pedo o sea como fueran emoticons ellos no pues hay palabras para todo ¿verdad? entonces la comunicación tiene que ser este dominio del lenguaje ¿cierto? para que podamos transmitir lo que pensamos y transmitir lo que somos nuestro idioma el español es muy difícil saben eso ustedes ¿verdad? o sea es muy difícil aprender español nosotros porque somos abusados ya lo saben bien pero para o sea el problema del español son las conjugaciones verbales yo quiero yo quise yo querré yo querría yo hubiera querido o sea esto es lo que asusta a la gente pero a nosotros nos da una precisión para decir exactamente lo que queremos no hay puntos equívocos ¿cierto? bueno fíjense hubo un personaje que se llamó Carlos V que seguramente ustedes lo habrán lo habrán escuchado porque tiene chocolates bueno ese ese emperador nuestro el de los chocolates curiosamente no era español aunque fue emperador de nosotros no nació en España él nació en Dante hoy es Bélgica esa zona se llama Flandes la zona flamenca bueno y entonces este Carlos no hablaba español fue el heredero del trono de España pero él hablaba francés alemán la hablaba cuando viene aprende el español le gusta mucho nuestro idioma entonces cuando viene él a recibir gente habla en diferentes idiomas y le preguntan ¿por qué su majestad cuando vienen personas usted habla todos los idiomas y por qué a veces hablan uno y a veces hablan otro? y él dice ah mira es que los idiomas tienen un alma propia entonces depende de lo que yo quiera hablar es el idioma que uso bueno si quiero hablar de guerra hablo en alemán que es un idioma castrense fuerte si voy a hablar de negocios hablo en inglés que es muy práctico si voy a hablar de literatura y poesía hablo en italiano si voy a hablar de amor en francés pero si voy a hablar con Dios en español porque es el más perfecto de los idiomas y si lo dice alguien que tiene tantos chocolates debe ser cierto porque pongamos que lo dijera alguien que tuviera gomitas a esa persona no le crees pero alguien con chocolates dice la verdad entonces si lo dice Carlos V debe ser cierto o sea hay que procurar nuestro idioma evidentemente entonces la comunicación nos permite nos permite precisión en ideas cierto claro esto no obsta para que nuestro idioma se preste luego algunos equívocos que se conocen en el ámbito hoy hoy los 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 ponemos como como si fueran albures que son dobles sentidos que tienen como imprecisiones pero en España no tenían esta cuestión misógina ni vulgar que tienen los albures sino se llamaban calambures porque el idioma se presta a algunos equívocos que tienes que precisar quizá el calambú más famoso es cuando Francisco de Quevedo que fue uno de los grandes artífices del castellano en ese entonces reinaba Carlos IV en España y tenía una esposa que era austriaca Mariana de Austria y Mariana de Austria tenía un pequeño defecto físico tenía una pierna más corta que la otra dicho el lenguaje nuestro estaba cojita entonces pero tú no podías hacer burla de ese defecto ni mucho menos porque a la reina entonces si alguien se secreteaba o algo inmediatamente al calabozo pero Quevedo les dijo a sus amigos miren yo soy capaz de decirle a la reina su defecto en su cara cállate no seas hocicón no apuesta entonces el que veo es cuando va en el jardín este Alfonso XIII corta el clavel y la rosa se pone frente a la reina y le dice su majestad dentro del clavel y la rosa su majestad escoja y ahora apuesta evidentemente ah bueno esos equívocos que tiene el lenguaje pues el líder sabe cómo evitarlos para que entonces la reina no sé si la reina se haya dado cuenta o no no nos lo dice la anécdota pero al final pues él cumplió con la apuesta bueno además de esos secretos y siguiendo con nuestras triadas de Dante ¿cuáles son las tareas que tendríamos? si ya vimos cómo desarrollar esta personalidad bueno primera tarea llevar a los seguidores a donde ellos no hubieran ido por sí mismos o sea si al final la persona hubiera llegado o no ahí contigo o sin ti la pregunta es entonces ¿para qué estás? el líder es el que sabe ver a la persona no en acto sino en potencia es decir no lo que eres ahorita sino lo que puedes llegar a ser y entonces dicen esta persona puede llegar a ser esto entonces el líder nos va acomodando todas las personas si fuésemos un poco humildes y un poco agradecidas tendríamos en verdad que reconocer que hemos llegado a donde hemos llegado porque muchos creyeron en nosotros cuando ni nosotros creíamos cuando alguien le dijo a ver Godínez usted se va a cargar de eso no yo no puedo ¿cómo no? por ahí y al rato ay si puede no esa persona vio en ti esa capacidad aunque tú no la habías visto entonces el líder es esa persona que sabe ver las potencias de las personas no los actos sino las potencias ¿a dónde puede llegar? es un verdadero tiburón este cuate esta muchacha va a crecer mucho estas potencialidades el líder no ve a todos como una tabla rasa sabe ver las potencias entonces sabe llegar a la segunda tarea no es mejor líder el que tiene más seguidores es mejor líder el que transforma en líderes a sus seguidores y es súper grato cuando te encuentras a alguien que fue tu seguidor y ahora es mucho mejor que tú ahora tú eres su seguidor y dices ay me acuerdo cuando tú me decías a mí ahora yo te sigo a ti porque ya creciste demasiado o sea me superaste y este quizás sea el máximo orgullo que tenga un líder cuando uno de sus seguidores se hace todavía mucho mejor que él mismo que el propio tutor que el propio mentor vamos y finalmente la tercera tarea sería generar confianza generar confianza porque estamos en un mundo que está plagado en desconfianza no confiamos entre nosotros ¿cierto? no escuchamos que una mamá le diga a sus hijos mi hijo salga y hágale caso a lo que el primer extraño que vea ahí le diga pues no va no hacemos eso si yo les dijera ah miren ahorita vendí mi auto y ya le di la factura y le di el auto bajaba ahí la lana no pues que me la trae mañana ay salga el orcito tonto sería lo más bajito que me dijeran ya no va a regresar ¿por qué? si él quedó no no confiamos si leyéramos en términos neutrales un contrato hoy nos daría risa lo lees siempre con ojos de leguleyo y hasta le andas poniendo cosas pero si lo leyeras como un simple ser humano dirías ¿de verdad tenemos que poner tantos candados? si llueve si no llueve si es ¿por qué? porque no confío siempre hay rivales ¿verdad? entonces gran responsabilidad que tiene el líder es generar confianza hacia los demás ¿por qué te siguen? pues porque confían en fin ese es el punto y aquí llegamos al asunto de la ética tenemos que generar confianza a través de una determinada manera de ser entonces fíjense cuando hablamos de la ética tenemos que meternos en una consideración que los griegos estos griegos que siempre nos aparecen en todas partes que el Platón y que el Sócrates y todas estas personas y decimos ¿a poco de verdad eran tan picudos estos cuates hombre? bueno yo creo que si eran muy picudos pero fíjense no son tan lejanos a nosotros es decir según los arqueólogos la humanidad tiene como unos 7000 años sobre la faz de la tierra los griegos vivieron en el año en el siglo V antes de Cristo o sea hace 2500 años de 7000 pues 2500 están más para acá que para allá si alguien fuera a su cumpleaños y le cantábamos las mañanitas ¿se acuerdan quién cantaba las mañanitas? el rey David ese rey David es como del 1100 antes de Cristo o sea 3000 ese podía estar como a la mitad pero los griegos están más para acá y antes de los griegos entonces no había no había humanidad lo que no se había entonces ¿por qué les damos tanto poncha a ellos? ah por una razón importante hasta antes de ellos lo que nosotros habíamos hecho era definir si ustedes escuchan esta palabra definir quiere decir poner fines donde inicia y donde termina una cosa yo puedo definir la silla la bolsa el micrófono ¿cierto? de manera que si yo tomo este micrófono y le digo miren esta silla que pasa a los observadores que no es una silla la misma definición que tú me diste me dice que no es una silla ¿ok? lo que los griegos aportan son conceptos y los conceptos no son fácilmente perceptibles por ejemplo los griegos nos hablaron de honor el honor ¿qué es el honor? pues es como un orgullo ¿qué es orgullo? ay pues a ver no nos metamos en broncas ¿por qué no me enseñas un poquito de orgullo? así como me enseñaste el micrófono y así puedo entender qué es no, no puedo porque las definiciones se perciben son conocimientos sensibles o sea con los sentidos tu vista tu oído tu olfato el gusto el tacto los conceptos se perciben con el intelecto yo no te puedo enseñar un pedacito de orgullo tienes que entender la idea por eso los griegos fueron los creadores de la filosofía y dentro de estos conceptos ¿verdad? el orgullo que se dice en griego timé o el miedo que se dice phobos o el dolor que se dice patos o el humor o todos los conceptos ¿verdad? aparece uno que es el protagonista uno de nuestros protagonistas de esta mañana el carácter nuestro carácter es decir esta fortaleza interna con la que yo le planto cara a lo que la vida me va dando ese carácter se dice en griego ethos e-t-h-o-s ethos carácter y ahí viene la palabra ética en pocas palabras la ética estudia mi carácter y ese estudio del carácter me contesta una pregunta que todos nos hacemos en algún momento si ustedes no se la han hecho les garantizo que se la van a hacer ¿cuál es esa pregunta? ¿por qué soy así? ¿por qué soy así? no porque soy así físicamente no, pues así me hizo Dios ¿qué más? no, ¿por qué soy así? ¿por qué me comporto así? ¿por qué soy pedante? ¿por qué soy creído? ¿por qué soy amable? ¿por qué soy servicial? ¿por qué soy así? ¿por qué me comporto así? eso está en el estudio de la ética entonces significa carácter no se vincula necesariamente a la inteligencia fíjense algunos dicen ah no si es que estamos mal de ética porque ahora la gente es muy tonta no no es cierto ¿a poco creen ustedes que los malitos son tontos? no es un problema de inteligencia todos los que hacen cosas malas son muy inteligentes muy listos ¿verdad? o sea no es problema de inteligencia es un problema de voluntad de querer fíjense les voy a contar un cuento en dos minutos los cuentos surgieron como figuras literarias en la alta edad media ¿verdad? porque existía la ética griega y otro tipo de narraciones pero los cuentos de había una vez once upon a time más bien porque fue en Inglaterra ¿verdad? el primer libro de cuentos que es muy actual lo pueden encontrar en el fondo de cultura económica se llamó los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer y este es un hay un entre esos hay un cuento que habla de tres ladrones ¿verdad? esos tres ladrones que son muy inteligentes como todos los ladrones se salen de la ciudad para preparar su siguiente golpe a esconderse acá de la gente y están ellos pretendiendo ver qué hacen y en lo que se andan escondiendo descubren una cueva que está llena de tesoros de piedras preciosas de alhajas de monedas así como la cueva de Alibaba valga lo que necesitamos con esto ya no necesitamos volver a robar nunca más pues sí pero como son tan inteligentes ellos piensan oye pero no podemos llegar con toda esta lana de hombres porque van a pensar que nos la robamos es decir entonces a ver pensemos y como son tan listos pues no les va a faltar inteligencia para llegar a una buena determinación ¿cuál va a ser esa decisión? a ver vamos a echar un disparejo el que salga elegido se va a traer víveres para unos seis meses acampamos aquí a cuidar rancho y la aurora vamos a ir metiendo la riqueza sin que se note no está bien buena idea digo ya dijimos que tontos no son y entonces se echan ahí no dice el cuento como fue el disparejo quizá existiera el de piedra papel o tijeras algo así el que sale elegido va agarra su atajo de mulas y se va a traer los víveres los dos que se quedan cuidando rancho que son muy listos le dice uno al otro oye compadre bueno oye compadre como dicen en Monterrey oye compadre y si matamos a este ¿cómo? pues si mira entre menos burros más solotes si lo matamos dividimos entre dos en lugar de entre tres ah dale pues no está mal entonces planean cuando ven el polvo que viene ya el cuento con el atajo de mulas con todos los víveres se esconden a través de un arbusto de una piedra y cuando pasa le brincan encima y lo matan y en el burrito del hoyo oxiso como dicen los periódicos amarillistas ahí venía traía el cuento una botellita de vino y dice mira nadie sabe para quien trabaja hasta un vinito nos trajo este jajata les tapan la botella brindan y se mueren se mueren porque él envenenó la botella pensando lo mismo los voy a matar a estos dos y me voy a quedar yo con todo tal que se murieron los tres y se quedó incluso ahí está por si alguien quiere ir a sacarlo pero es lo que pasa en la sociedad actual estamos todos tan listos tan listos que nos estamos devorando entre nosotros ya no necesitamos gente inteligente y hay muchísimas siempre que me dicen ay yo estoy tan inteligente yo estoy tan niña yo le digo y que ha hecho esta gente tan inteligente para cambiar el mundo para bien hay hasta inteligencia artificial lo que el mundo necesita ya no es gente inteligente necesita gente buena y gente buena no hay la tienes que andar sacando quien sabe de donde verdad entonces el líder no solo es inteligente el líder es bueno también es una parte de voluntad de querer ver por los demás cierto de dejar de ser esta persona egoísta etcétera etcétera eso es el tema la ética estudia por qué estudias ahora ser indigera y digera con justa razón oye Salvador pues es que yo eso de la ética pues si lo escucho y este este es como es como como el inglés ¿no? lo escucho perfectamente nomás no lo entiendo así la ética escucho perfectamente pero no la entiendo a ver pero dime ¿para qué me sirve la ética? yo les diría te sirve solo para una cosa para vivir para eso pues sirve tu forma de ser te sirve para vivir fíjense la vida desde que nacemos hasta que nos morimos o sea de la cuna a la tumba son tres fuerzas que se van ahí se van pues trenzando ¿verdad? nunca mejor emplea la palabra ¿cuáles son estas tres fuerzas? la primera es el destino y el destino yo no puedo meter la mano en él me fue dado por ejemplo ¿por qué nací en esta época y no nací hace mil años? ¿o por qué no nací dentro de 500 años? ¿o por qué nací en este país y no en otro? ¿o por qué nací en la familia en la que nací? ¿o por qué nací siendo una persona y no un caballo? ahora como es lunes ¿verdad? estamos empezando mi semana a lo mejor se vale que filosofemos más pesado todavía la pregunta sería simple y sencillamente ¿por qué nací? porque nadie de nosotros pidió nacer ¿o alguien de ustedes se acuerda que cuando era un espermatozoide que iba rumbo al óvulo levantó la colita y dijo acá ¿qué está brincando? ¿qué este? pues no simple y sencillamente ya estábamos aquí ¿verdad? por eso el ser humano siempre ha tenido ideas de divinidad alguien más poderoso que yo me trajo aquí aún en contra de mi voluntad bueno entonces el destino yo no puedo o sea ya me fue dado ese yo no lo yo no ni lo pedí ni nada entonces primera fuerza ahí está segunda el azar bueno pues entonces Nelly y yo llegamos a Tijuana el sábado pudo haberse retrasado el vuelo o no pudo haberse retrasado pudo haber habido neblina en Tijuana y nos mandan a Hermosillo pudo todos esos son azarosas son cosas de suerte son cosas contingentes que tampoco dependen de mí entonces fíjense ya van tres de las tres fuerzas ya van dos y no depende ni una de mí la única que sí depende de mí es mi carácter o sea como le planto cara al destino y al azar si tu carácter es fuerte surfeas en la ola si tu carácter es débil te revuelta la ola y son esas personas que se la pasan echándole la culpa al destino y al azar no es que si hubiera nacido en Alemania es que sí si aquel maldito perro no me hubiera mordido cuando yo era niño pero a ver o sea si hubiera nacido en Alemania con un carácter débil sería igual nomás hablando en alemán Guten Tag perros habrán mordido a cientos de miles quizás millones de personas y no por eso se les acaba la vida entonces necesitamos ese carácter fuerte que también tiene el líder y eso es lo que le genera confianza a nadie cierto el que sabe siempre qué hacer el que no se abate ante las penas ni se exalta ante los éxitos es magnánimo mantiene una misma un mismo comportamiento ¿verdad? entonces el líder tiene esta fortaleza de carácter si tú quieres conocer a un pueblo y su carácter ¿verdad? porque hay carácter de un pueblo escuchas sus leyendas sus canciones y te das cuenta más o menos como son en México no nos hemos tristemente caracterizado por tener un carácter muy fuerte entonces si nosotros escuchamos algunas de nuestras canciones populares y escuchamos a un José Alfredo Jiménez que nos dice es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde ¿por qué? pues tú no tuviste ni vela de haber nacido ahí ah pero ¿cuántos millonarios quisieran vivir mi vida? lástima que ya se mudó José Alfredo pero podríamos decirle ninguno ningún millonario quisiera tener la vida de un alcohólico indigente ¿pero por qué cantamos eso? para enaltecer vicios y no salirte de ahí ¿no? soy borracho pero decente para decir que el alcohólico no, no es bueno ¿cierto? o escuchamos al Juanda si nosotros nos hubiéramos casado cuando yo te lo propuse ah pero te fuiste con un cuate muy rico ¿no? te quedaste sin dinero sin él sin mí sin dinero y sin éxito y sin nada caray o sea ¿de verdad? ¿de verdad es tan malo que no salir de la pobreza? no, no es malo es más yo a mí me gustaría que todas las damitas que nos acompañen cuando llegara un cuate que les dijera no tengo dinero ni nada que dar solo tengo amor para amar me lo manden por las cocas ponte a trabajar lojonazo porque no es una virtud entonces lo que hacemos es que romantizamos lo malo para hacerlo pasar como bueno no es ay no tiene trabajo pero me quiere no gana un peso pero me quiere si te quiere que trabaje para que te mantenga que demuestre ¿va? entonces eso es lo que pasa por eso hablar de una ética nacional pues es tratar de ser mejor y el líder es el que se da cuenta de estas cuestiones evidentemente ahora marca diferencia entre los animales y los seres humanos porque los animales no tienen ética ¿por qué? porque porque no tienen libertad porque ellos nacen, crecen, se reproducen y mueren es decir los animales tienen biología Dios, vida, logos el estudio de la vida a través de la naturaleza solo el ser humano tiene biografía nosotros escribimos nuestra biografía ¿cierto? con nuestro actuar con nuestras decisiones y demás si por ejemplo en la noche que llegas dejas ahí tu filete para cenar y llega tu perro y se lo come pues no le puedes andar acusando ¿no? maldito perro falto de ética pues no el perro no sabe de eso es más si lo vuelves a dejar se lo vuelve a comer solo el ser humano es capaz de ir en contra de sus propias dijéramos de sus propios instintos vamos porque tiene esta capacidad entonces solo los seres humanos tenemos ética no más ¿no? y el criterio del que se vale la ética es el de la bondad y aquí nos vamos a meter en un problemita porque algunos de ustedes podrían decir ah bueno es que lo que es bueno para ti puede no ser bueno para mí bueno ese relativismo es muy moderno pero podemos irnos al origen fíjense en un diálogo de Platón que se llama el banquete donde se habla justamente de qué es el amor otro concepto griego le toca a Aristófanes dar su explicación y dice a Aristófanes que cuando Zeus nos creó éramos redondos redondos no por gorditos ni por otra cosa sino porque el círculo es la figura geométrica perfecta teníamos cuatro piernas cuatro brazos y dos cabezas que estaban unidas así por atrás de hecho no caminábamos sino que rodábamos y éramos tan perfectos que empezamos a retar al Olimpo a los dioses y decirles hey déjenos entrar porque ya somos tan perfectos que somos semidioses Zeus dijo a ver estos están pasando de la raya vamos a hacer que le bajen dos rayitas a la espuma de su chocomil ¿va? agarró un hilito divino y nos cortó nos partió a la mitad y nos quedamos ya así como somos dos piernas dos brazos una sola cabeza Zeus nos amenazó y si se siguen pasando les doy otro corte para debilitarlos aún más pero bueno es que ya nuestros antepasados se calmaron porque si no anduéramos de cojito brincando muy bien porque seríamos a la mitad como éramos así redondos nos amarraron nos cortaron por eso tenemos por eso tenemos el ombligo ¿verdad? pero ahorita algunos discretamente así como así ahí está ahí está el ombligo como muestra ¿verdad? y dice Aristófanes que a raíz de este suceso el hombre es simbólico fíjense que palabra simbólico sin quiere decir con en griego lo contrario y malo es lanzado o sea simbólico es lo que me lanza al otro lo que me une al otro simbólico es lo que me une lo contrario es simbólico es una palabra que hemos escuchado muchas veces pero quizás no la relacionemos ¿verdad? o sea el antónimo de simbólico es diabólico simbólico lo que une lo que me une al otro diabólico lo que me desune del otro pues creo que está muy fácil ¿qué es lo bueno? lo que me une al otro ¿qué es lo malo? lo que me desune cuando nosotros hacemos algo que va a desumir ¿lo sabemos o no lo sabemos? si lo sabemos si lo sabemos sabemos que estamos haciendo algo no tan bueno no o sea no nos engañamos entonces lo bueno es justamente es lo que une lo simbólico lo malo es lo que desune entonces para Aristofanes eso es el amor lo que me une pero no solo el amor de pareja que es el eros en los griegos hay varios tipos de amor está el filios que es el amor de familia ¿verdad? el amor filial está el estorje que es la amistad que es un tipo de amor también está el ágape que es el amor adiós o sea el amor en cualquier de sus modalidades pues para que me entiendan es simbólico es el que me une justamente al otro bueno entonces en los componentes para ir cerrando destacaríamos las virtudes hay virtudes principios valores las virtudes son las fortalezas de carácter la palabra B-I-R vir quiere decir fuerza entonces cuando hablamos de fuerza física decimos vigor virilidad cuando hablamos de fortaleza de carácter decimos virtud entonces ¿quién es el fuerte de carácter? la respuesta es es el más equilibrado porque las virtudes son equilibrados en nuestro comportamiento en los extremos están los vicios no solo en la parte de carácter también en la parte física o sea si me pones una luz muy intensa me encandila no veo y sin luz tampoco veo o sea los extremos no necesito un equilibrio un sonido muy fuerte me aturde uno muy quedo pues tampoco lo escucho ¿verdad? me hace algo muy amargo me escalda algo muy dulce me empalaga necesito equilibrio así funciona mi carácter también entonces las virtudes son equilibrios en los extremos están los vicios si tú eres valiente por ejemplo que es una virtud la valentía en un extremo por defecto está el cobarde vicio pero en el otro extremo por exceso está el temerario medio idiota que entra a todos sin medir consecuencias otro vicio si tú eres generoso que es una virtud ¿cierto? estás a la mitad vicio por defecto el tacaño el agarrado vicio por exceso el manirroto el despilfarrado ¿verdad? si tú eres sociable punto medio vicio por defecto el huraño el hostil vicio por exceso el servil el adulador el ay no hay una patrón entonces los puntos medios son las virtudes ahora las virtudes no están en el discurso no son cuando tú quieras o cuando si yo les dijera a ver ¿quiénes de aquí somos honestos? todos levantamos ay que padre que bonito que todos seamos tan honestos no, no eso no es no es que lo digamos honesto vas a saber el día que estás en tu escritorio y te lleguen con una paca de billetes y te la pongan ahí te digan fíjeme por ahí ese estado financiero ahí vas a saber si eres porque el carácter se mide ante las pruebas cuando ya te sacó el tapón y te dan ganas de ponerle un soplamotos y te logras controlar ahí sabes que tienes fortaleza de carácter ¿no? entonces cuando logras controlar tus enojos tus miedos tus tentaciones ahí es cuando hablamos de virtudes no cuando tú las platicas evidentemente ¿no? ¿cuál es el problema que tenemos en la actualidad? hay un desequilibrio entre éxito y felicidad y eso tómenlo muy en cuenta no son sinónimos éxito y felicidad hay personas sumamente exitosas que se suicidan tres millones al año tres millones de personas al año se suicidan el mundo es un tema impresionante cuando tenemos un mundo tan exitoso ¿qué es lo que está pasando? ah bueno ¿saben qué es lo que pasa? que este mundo nos ha planteado metas que a veces están por encima de nuestras capacidades y esto me hace un desajuste ¿verdad? tengo que equilibrar eso tengo que aprender a ser feliz con lo que mi capacidad de generar me da ni menos que eso no tengo que ser conformista pero tampoco ponerme una meta es como si yo ahorita les dijera ¿saben qué? me acabo de proponer comprarme un avión ¿para qué quieres un avión? pues así cuando te invita media ahí voy en mi avión ahí voy de regreso y además mi avioncito ¿quién quiere? vámonos váyanse en mi avión a ver yo Salvador jamás he tenido con mis talentos la capacidad económica para comprarme un avión si me pongo esa meta me convierto en un candidatazo a ser corrupto y eso es lo que ha pasado en el mundo actual y hay personas arriba los grandes corruptores que ven sus perfiles así de esos ambiciosillos que no son muy talentosos y ese tiene muchas ambiciones pero no va a poder llegar nunca a ese es al que lo ofrezco ¿han visto alerta de lo fuerte? hay gente que manifiesta metas que ni siquiera tiene idea bueno ¿y usted por qué se metió en esto? es que me quiero ir a Hawái ¿y dónde está Hawái? no, pues ni sé o sea te vendieron una idea que no era tuya ah, de veras o sea entonces el mundo te ha dicho que necesitamos esto y necesitamos vestir así y comprar esto y esto y esto y esto casi todo en satisfactores económicos cuando a veces nuestras capacidades no van a llegar ahí entonces el equilibrio tiene que ver con que seamos equilibrados entre éxito y felicidad por eso el conocete íntimo otra vez conocete tú y tus talentos hasta dónde puedo llegar las potencialidades que tenemos ¿verdad? bueno entonces la ética es importante ¿verdad? siempre ha estado en el centro de todo el quehacer académico ¿no? las universidades que son eh la primera universidad que hubo en el mundo fue la universidad de Bologna en Italia se fundó en el año 1088 luego la universidad de Oxford y luego la universidad de París y luego la universidad de Salamanca en España fueron las primeras universidades y en esas universidades había una cúpula con esta imagen ¿verdad? esta imagen te muestra el trivium o sea las las eh dijéramos las primeras disciplinas en las que tenías que formar la señora que está hasta arriba es la gramática el arte de escribir bien luego la retórica el arte de hablar bien y luego la dialéctica o la lógica que es el arte de pensar bien una vez que acreditabas esas tres te ibas a las cuatro al cuatrilium teoría musical aritmética geometría y astronomía teoría musical pues no creo que era de estudiar flauta de pan o guitarra como ahora la secundaria no sino que acuérdense que la palabra música viene de las musas y las musas son nueve térsico la de la danza clío la de la historia herato la de la poesía talía la del teatro o sea hablar de una mujer musical o un hombre musical es una persona culta ¿cierto? bueno aritmética y geometría fíjense porque los griegos tan picudos como fueron no tenían números no tuvieron números todo lo calculaban con geometría los romanos tampoco tuvieron números a las letras les dieron los valores numéricos a la x a la v pero los árabes en el año 714 este Tariq ¿verdad? cruzó la estrecha de Gibaltar una ocupación de 7 siglos en España y los árabes nos enseñaron el sistema arábigo de numeración que es tan fácil ¿verdad? decimos como no se les ocurrió antes pues para que vean que el tema de las abstracciones es muy poderoso ¿no? nuestro lenguaje por ejemplo es maravilloso este tema de las abstracciones que solo son del ser humano fíjense si por ejemplo les dijera oigan que por cierto si es verdad tienen un clima fenomenal aquí ahorita en Tijuana porque nos estamos asando en el resto del país cuando llegas aquí ay ya se me había olvidado que era ponerte una chamarra o algo por el estilo bueno pues evidentemente les digo oye con este clima fíjate que está muy padre tiene agua esta laguna de hecho vi andaban ahí estaba un vato ¿un qué? un pato dijiste vato dije pato no dijiste vato a ver entre vato y pato hay unas pequeñas vibraciones en mis labios que tú eres capaz de detectar fíjense en la abstracción del ser humano el lenguaje ¿cierto? bueno digo esto para aquellos que que dicen que no se les da hablar pues nadie nacemos sabiendo hablar o saben ustedes de algún caso de un niño que naciendo del vientre materno se haya quitado pedazos de placenta y haya dicho gracias jefa por haberme traído pues no no sabemos hablar aprendemos porque son abstracciones que solo el ser humano por eso ante la discusión de no pues es que este tengo un perro que es súper inteligente pues sí también tienen inteligencia instintiva pero no tienen capacidad de abstracción no este perro está bárbaro mira me lleva mis pantuflas a ver que sí hombre es conductismo no no pero es que mira a ver vamos a seguir gastando salida en esto el día que tu perro escriba una poesía oda a los perros o compañeros caninos imagínate a tu perrito con lentes ahí hombre ¿saben cuándo lo van a hacer? jamás jamás no importa cuán inteligente sean porque la capacidad de abstracción solo la tienen los seres humanos los números solo son del ser humano el hablar solo es del ser humano el pensar y el crear nada más de nosotros entonces evidentemente para quien diga oh pues a mí no se me da hablar es una habilidad la podemos desarrollar bueno y al centro de todo el quehacer está una señora ahí que tiene una corona ¿quién es? es la ética la ética porque en estas universidades como en la academia de Platón y como en cualquier otra institución de educación superior sabían que de aquí salen los que van a ser los líderes sociales ¿y saben cuál es nuestro problema? que la mayoría de gobernantes corruptos la mayoría de empresarios voraces la mayoría de líderes sociales indeseables salieron de las universidades ¿y saben qué pasó? que quitamos a esa domita de ahí a esa llamada ética y pareciera que ahora tenemos que ser unos arquitectos unos médicos unos abogados que ganen mucho dinero y que sean exitosos olvidándosenos que antes que ser abogados que antes que ser arquitectos somos seres humanos primero hay que ser buenos seres humanos y esta es la clave de ser un profesionista a ser un líder que no es exactamente un sinónimo como tal entonces bueno fíjense bueno déjenme quiero 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 cerrar y ahorita algunos de ustedes estarán pensando bueno pues si ya entendí algo de liderazgo o algo de ética pero lo que no sigo entendiendo es ¿a qué diante nos platicó de Dante al principio o qué? ah no ahorita les voy a decir por qué porque en principio quiero hacer tres conclusiones finales siguiendo con nuestras triadas de Dante ¿no? primera ¿cuál es la máxima virtud? porque esta ha sido una pregunta que siempre se hace oye está bien eso de las virtudes pero ¿cuál es la más importante que tengo que desarrollar? bueno ahí depende a quién le preguntes si hubiéramos preguntado a Sócrates Sócrates nos diría es la belleza la belleza es la virtud más importante o sea si Sócrates viniera hoy a saludarnos nos diría buenas tardes nos diría calíspera bellas tardes o sea no me importa si tu día fue productivo solo dime si fue bello porque la belleza es la máxima virtud diría Sócrates Platón la honestidad Aristóteles la prudencia Epicuro el placer Kant el deber Bentham la utilidad bueno yo les diría sin querer corregirle la plana a estos gigantes del pensamiento les diría que la máxima virtud para un profesionista es la magnanimidad es una virtud que está muy olvidada pero que es muy bella y que hasta el nombre tiene bello fíjense magna grande ánima alma el magnánimo es el de alma grande y este que tiene alma grande es el que ni se abate ante las penas ni se exalta ante los éxitos es magnánimo en su comportamiento ¿no? y está en el centro porque los extremos el extremo por defecto es el pusilánime pusil quiere decir pequeño el que tiene alma chiquita es ese que trae proyectos diferentes cada luna ahora si hace cómo va a ser y el otro siempre eso siempre no o sea es el inestable por excelencia es el que se asusta de todo pero en el otro extremo por exceso está el soberbio el que cree que todo lo puede el magnánimo es el que es consciente de todo esto ¿cierto? entonces ese magnánimo sabe que todo pasa sabe que al final no hay mal que dure 100 años y no hay éxito que dure o sea al final sabe comportarse y es líder ¿por qué? porque la gente ve en él esa ancla que necesita de confianza imagínense pues ahí en la ciudad de México que tiembla tanto ¿verdad? pues yo como buen tapatío a mí me da miedo eso entonces cada que tiembla yo quisiera salir corriendo las escaleras y pateando al que se me atravesara no habrá no hay hijos pero soy el rector de ahí imagínense cómo me vería entonces procuro que mi carácter le gane aunque sea por una rayita por una rayita al miedo que estoy sintiendo ¿cierto? y entonces a ver por favor no corro no grito no empujo si puede ir un poquito más rápido por favor bajemos todos en calma entonces a lo que me refiero es que la magnanimidad no es que no sientas sino que tu carácter sea un poquito mayor que ese miedo que esa tentación que ese enojo para que logres controlar ahora nadie es bueno 24-7 no podemos solo somos seres humanos nos equivocamos muchas veces ese no es el punto el punto es que haces cuando te equivocas ya te quedas ahí o te regresas porque la experiencia nos dice que casi siempre vamos en una caída cuando te equivocas y algunos van en caída libre tienes el carácter para regresarte ese es el punto si un venadito se cae en un charco de lodo se revuelca y lucha y lucha hasta que se sale pero si un cerdo cae el cerdo ya no lucha ahí se queda ese es el punto de que lado vamos a estar entonces la magnanimidad es la que te da esta fortaleza para recuperarte en un momento determinado cuando nos hemos equivocado luego segunda conclusión el amor es la solución y no es que me quiera poner romántico ni mucho menos solo quiero decirles que en este diálogo de Platón se concluye diciendo que amar es querer ver al objeto amado sea cual fuere en su mejor versión posible si tú amas tu casa quieres verla pintadita el jardín bien regado las flores quieres verla bien quieres ver a tu casa en su mejor versión porque la amas si amas a una persona la quieres ver en su mejor versión aunque a veces para eso tengamos que ser rudos así como cuando la mamá le pone un sopramocos al niño y le dice ay me pegaste porque no me quieres no, no, al contrario lo hago porque te amo y porque tú te puedes convertir en algo mejor que este impertinente en el que te estás convirtiendo amar es arriscarte las mangas de la camisa y meterte a transformar a la persona en su mejor versión hay quien dice no, yo no le hago que hagan lo que quieran para que sean felices ah, está bien cada quien puede hacer eso solo que eso no es amor eso se llama condescendencia condescendencia que lleva una dosis de valemadrismo o sea haz lo que quieras nomás no me molestes a mí no, no el amor se compromete entonces el líder aprende a amar a sus seguidores y transformarlos en la mejor versión por eso cuando hablamos de 30 años de una institución que transforma hablamos de amor aunque ustedes no lo crean hablamos de justamente ese transformar y sacar lo mejor que cada uno tenga ese es ¿no? y la tercera y última conclusión con la que quiero cerrar esta charla es que hay dos palabras que se confunden ¿verdad? artesano y artista y la gente no sabe diferenciarlas pero hay una diferencia muy profunda muy profunda el artesano es una persona que ha aprendido a hacer culturalmente o sea la palabra cultura viene de cultivo entonces nosotros en cierto medio todos somos artesanos hemos culturalmente aprendido a hacer cosas si vamos a un pueblo mágico de esos que hay muchos en México vamos a ver que todos los artesanos venden las mismitas artesanías las mismitas ¿por qué? porque todos aprendieron lo mismo si un artesano de ellos siendo niño se hubiera muerto hubiera sido una tragedia familiar pero socialmente no hubiera pasado nada porque hubiera llegado otro y lo hubiera sustituido el artista en cambio es único si se hubiera muerto Dante Alighieri cuando niño nadie hubiera escrito La Divina Coleta si se hubiera muerto cuando niño Miguel de Cervantes Saavedra nadie hubiera escrito El Quijote de la Mancha el artista cuando falta deja un hueco en la sociedad y la crisis que tenemos en la actualidad es porque hay artistas que no están llegando ahí ¿cierto? fíjense les puse aquí una escultura que a mí me gusta mucho ¿verdad? es el rapto de Persefo me dice ahí que es de Berlini si ven ustedes como con su mano derecha le está apretando ahí parte del glúteo y de la pierna para robársela como le sume los dedos en la piel solo que es piedra y eso llega a lo sublime cuando ves esto en el arte dices Dios santo es piedra ¿cómo pudo haber expresado esto en la piedra? solo Berlini solo Miguel Ángel ellos son artistas si el artista falta nadie va a ocupar su lugar por eso el llamado es a que cada uno de nosotros ocupe el lugar que le corresponde no nos quedemos nada más en ser artesanos eso lo somos todos pero artistas no por cierto fíjense yo sé que algunos pensarán bueno ¿y quién es esa tal Persefone? también les voy a contar un chisme rápido un chisme rápido Persefone es hija de Zeus es hija de Zeus y de Ceres Ceres es la diosa de la fertilidad de los campos del trigo de hecho de ahí viene la palabra cereal de Ceres entonces Ceres y Zeus tuvieron a Persefone Persefone se crece y se hace una jovencita muy hermosa como se puede ver ahí y un día Hades sale del inframundo y la ve y se enamora de ella y dice ay mi sobrina está hermosísima entonces va a hablar con Zeus y le dice oye hermano quiero que me des el matrimonio a mi sobrina ya ven que la monarquía y la nobleza se usaban estos matrimonios Porfirio ya se casó con su sobrina por cierto Carmelita Romero Rull y entonces le dice Zeus ¿sabes qué? es que yo no puedo autorizar ese matrimonio porque Ceres o sea la mamá anda ahorita de gira por el mundo viendo que los cultivos vayan muy bien ¿cómo? para eso me gustaba mandilón digo no con esas palabras pero esa fue la idea que le dijo Hades y le dijo entonces tú no puedes decidirlo pues mira la verdad yo no puedo decidirlo pero hagamos algo próbatela yo preparo todo para que te la robes y luego pues te la robas eso sí así nomás como en los ranchos te la robas pero luego se casa hay que hacer las cosas bien y entonces Hades se roba a Perséfone es esto lo que está planteando Bermini el rapto de Perséfone cuando Hades se la roba regresa Ceres y le pregunta a Zeus oye por cierto ¿dónde está Perséfone? ay se me olvidó decir que ahora que anduviste viendo lo de los cultivos en el mundo se casó ¿cómo que se casó? ¿con quién se casó? con mi hermano Hades no, no, no el peor partido que pudo haber no, no, no yo no estoy de acuerdo con ese matrimonio pues ya se casaron ¿qué quieres que haga? no, yo quiero a mi hija de regreso en el Olimpo no, pues no se va a poder porque ah, entonces Ceres se pone en huelga quiere buscar la entrada al inframundo para reclutar a su hija abandona su chamba y entonces los cultivos empiezan a secar en el mundo y empiezan a perder las cosechas entonces Zeus dice oye, se va a romper el equilibrio tienen que juntar a todos los interesados le dice Hades a ver pues ¿qué vamos a hacer hermano? pues ¿cómo que qué vamos a hacer? pues Persephone es mi mujer tiene que estar conmigo aquí le dice a Ceres entonces pues ¿cómo que qué? pues es mi hija yo la quiero conmigo en el Olimpo entonces nadie va a ceder pues yo no ni yo bueno, entonces Zeus salomónicamente dice va a pasar la mitad del año con su mamá y la mitad del año con su madre entonces se acabó el 21 de marzo sale Persephone del inframundo para ir al Olimpo y su mamá se pone muy contenta porque llega y como es la diosa de la fertilidad con el 21 de marzo llega la primavera entonces todo florece ¿verdad? todo se hace fértil y va a durar durante la primavera y durante el verano la temporada de lluvias todos siembran sus campos todo está verde hermoso pero pasa la mitad del año y tiene que regresarse con su infernal marido y entonces su mamá se pone triste se empiezan a caer las hojas de los árboles con el otoño y luego en el invierno pues todo es yermo todo es inferno y por eso existen las estaciones del año gracias a Persephone a Ceres y a Zeus oye Salvador pero no es cierto pero está bonito está bonito y entonces además de liderazgo y además de ética esos dos juntos el ser artista es decir vivir es un arte que el líder tiene que desentrañar y esa es la tarea que nos queda a nosotros no solo ser artesanos sino con nuestras decisiones con nuestro actuar y con nuestro ver por los demás hacer de nuestra vida una verdadera dobra de arte para que logremos ser artistas y créanme que el mundo pero sobre todo nuestro país está necesitado justamente de esas almas y de estos magnánimos espíritus que alcancen ese nivel de artistas que es lo que quisiéramos lograr y por mi parte pues es lo que quería compartirles esta mañana muchas gracias aplausos 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 aplausos